sobre la carretera ruta de paz en delicias de concepción morazán la mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito los involucrados un vehículo gris y el automóvil rojo este último impactó de frente con la parte trasera de este ambos se dirigían de sur a norte cuando un camión que recorría de norte a sur invadió carril en una zona donde se encuentra varado este autobús por desperfectos mecánicos a pesar del esfuerzo de los conductores fue imposible evitar el impacto a la hora de frenar dijeron tras de cámaras personas que presenciaron el hecho por varios minutos el tráfico se fue complicando por el paso reducido a la zona una vez llegaron agentes de la policía nacional civil la carga vehicular se fue normalizando el percance vial dejó daños materiales y un menor de edad con un golpe en la cabeza el llamado a los autores a manejar con la debida precaución con imágenes de johnny garcía edición de doré argueta bened castillo noticiero tele más